Sabemos lo que se ha generado en este tiempo y siempre hemos mantenido, hemos tratado de mantenernos al margen, aunque es imposible porque te lo hacen sentir, pero para nosotros es un partido de fútbol que lo vamos a planificar de la misma manera que hemos planificado los anteriores y buscaremos sumar como hemos hecho en los anteriores, desde la intención, después somos un equipo en este campeonato que no es ninguna novedad, que hemos, o en la temporada nos ha tocado ganar, empatar y perder con la mayoría, es decir, si te fijás hoy en la tabla tenemos 5 triunfos, 5 derrotes y 5 empates, entonces cualquiera de los 3 resultados hoy para Racing está al alcance y dependerá de lo que hagamos en la cancha. ¿Lo han hablado con los jugadores? ¿Esta situación particular? Bueno, estos folletos que aparecieron en la cancha, la posibilidad de que alguien quiera que ustedes no vayan al frente, independientemente de que sabemos que son profesionales y van a tratar de ganar el partido, ¿lo han hablado en algún momento? ¿O están concentrados pura y exclusivamente en lo que va a ser el partido? No, 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 yo creo que en estas situaciones hay que hablar lo menos posible, es entrar, jugarlo y rendir tributo al profesional, ¿no? ¿Entendés que haya algunos hinchas que prefieran perder? Si los entendés, en tal caso, ¿qué les decís a esos hinchas? No, como entender, se entiende porque nadie más que ellos conoce la historia de la institución y nada más, tampoco analizamos mucho, ¿no? Pero desde ese punto de vista, nadie más que ellos como para decir o tener sensaciones. También hay que ver quién tiró esos panfletos, ¿no? Porque a veces por ahí se lo acusa a una masa o a una hinchada y por ahí no fue la multitud. Por eso nosotros nos tenemos que mantener al margen y, bueno, y después que sea el resultado que tenga en relación, digamos que el resultado tenga relación con el desarrollo. También antes de San Juan se especulaba de que no íbamos a hacer un buen partido y terminamos ganando y goleando. Nosotros no podemos estar pensando en el qué dirán después del partido. Creo que cuanto más se habla de esto, más importancia se le da y más se distorsionan las palabras. Por eso prefiero ya pasar a otro tema.